No existe palabra en el mundo Con la que yo puedo expresar La inmensa gratitud Que siento tan solo al cantar La gente le canta a la vida Y entona canciones de amor Yo quiero agradecer Por el canto de mi voz Y elevo mi canción Como el ave que puede volar Tan lejos hasta llegar Al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento Que Dios me ha querido entregar No canto al placer de esta vida Ni alabo lo que es vanidad Yo llevo en mi canción Salvación para la humanidad Cantando voy con mi guitarra Y aquel que me quiere escuchar Tendrá que saber Que a Jesús solo quiero cantar Y elevo mi canción Como un ave que puede volar Tan lejos hasta llegar Al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento Que Dios me ha querido entregar Y elevo mi canción Como un ave que puede volar Como un ave que puede volar Tan lejos hasta llegar Al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento Que Dios me ha querido entregar A Israel Tú eres talento Y a mí Que Dios me ha querido entregar